... Hablamos con doña Margarita Dersi, presidenta de la Comunidad de la Costa del Sol, aquí hoy presentando ya Sabora Málaga, la Escuela de Hostelería de Benavís, y que bueno, que hemos visto a los alumnos y todo con muchas ganas, ¿no? ¿Cómo ha visto este ruido de prensa con alumnos y todo? Hola, buenos días. Bueno, pues un inicio de curso como todos los que vuelven al cole, ¿no? Empiezan por primera vez, con ilusión, con incertidumbre, pero bueno, ellos son ya adultos, han elegido qué es lo que quieren, cuál es su desarrollo profesional, y saben además que la Escuela de Hostelería de Benavís son todas historias de éxito, con lo cual empezar, formarte en lo que te gusta y saber que eso te va a ayudar en tu desarrollo personal y profesional, bajo una gran marca que es la de la Costa del Sol, la de Benavís, la de Sabora Málaga, yo creo que hace que hayamos visto muchas caras de ilusión hoy, esta mañana. Bueno, sus palabras han sido muy directas, ¿no? Enfocadas también al futuro que les espera, porque la verdad es que la hostelería ha llevado toda la razón en darle ese ánimo, porque muchas carreras dicen, bueno, bueno, y luego tendrá futuro, nos colocaremos, pero aquí es sí o sí, ¿no? Sin duda, yo creo que la experiencia de muchos años, porque desde el 2003, más de 500 profesionales han salido de estas aulas, y han sido historias de trabajo, de empleo, de ocupación, y eso hace que las personas que llegan aquí, pues sepan que tienen una salida profesional y laboral, que es lo más importante, a la vuelta de la esquina. Son, bueno, pues grandes profesionales, porque reciben una gran formación, porque vivimos en un sitio que demanda mucho empleo de calidad, y que a ellos se les forma en calidad y en profesionalidad. Clarita, también ahora, ya que empieza también la escuela, empezamos un poquito a ponernos las pilas, después de ver, aunque vosotros no habéis parado, me costa, pero bueno, tanto la comunidad, la deputación y tal, ahora me imagino que también el tema de presupuesto y todo, ¿empezáis ahora también a arrancar con nuevos proyectos, nuevas cosas? Efectivamente, empezamos ya con la elaboración de los presupuestos, unos presupuestos, bueno, pues que tienen que seguir por la senda que en estos años nos hemos marcado, que es del control del gasto para tener más disponibilidad de inversión, de generar riqueza y empleo en la Costa del Sol. Evidentemente, afrontamos un mes de septiembre, en el que desde la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, los distintos grupos que ya sabes que gobernamos en esta institución, pues estamos trabajando dentro de nuestras respectivas áreas para sentarnos y elaborar un documento común, unidos y, bueno, pues que para el mes de diciembre esté listo y aprobado, y el 1 de enero comenzar con un nuevo año, solventando, bueno, pues día a día los problemas que van surgiendo y con una institución saneada, que es lo más importante, y con capacidad de generar inversión y de generar riqueza. Y para finalizar, ¿cómo valoraría, cómo ha sido este año turísticamente hablando? Bueno, estamos en un año récord total, ¿no? Recuerdo cuando hace, pues, dos años fuimos a recibir al turista 10 millones al aeropuerto de Málaga y hoy por hoy y a finales de septiembre y cuando termine el año nos vamos a encontrar con que esa cifra no solo se ha incrementado, sino que vamos a estar muy por encima de los 12 millones de visitantes a la Costa del Sol. Evidentemente, son muchas las razones, pero yo creo que la fundamental es que somos un destino que tiene todo lo que alguien puede buscar en sus vacaciones, que tenemos un excelente aeropuerto, una estación que nos conecta con cualquier lugar de España a través de alta velocidad y, en definitiva, una planta hotelera, una planta residencial y, bueno, pues unos municipios que hacen que Málaga y, en general, y específicamente la Costa del Sol, sea un destino líder. Como te he dicho, con más de 12 millones de visitantes para este 2016, eso hace, bueno, pues que no solo lo tengamos que ver con satisfacción, que por supuesto, pero también con responsabilidad, porque ahora es nuestra obligación y nuestro deber afianzar esas cifras, que sigan, que se mantengan y, si puede seguir creciendo, que sigan. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchas gracias.